Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caipás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, de los judíos y muchos de las regiones circunvencinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. En este texto del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, se nos relata el final ya del séptimo signo que realiza Jesús, que fue la resurrección de Lázaro. Y este fue como la piedra de toque para que los enemigos de él, los judíos, los sumos sacerdotes, buscaran a Jesús para quitarle de en medio. Querían matarlo. Y le quieren matar porque hace el bien. ¡Qué contradicción! Nosotros también a veces pensamos igual. Queremos quitarle de en medio a aquella persona que me cae mal, que no me interesa, que no me llevo, en el trabajo, en la parroquia, en el grupo donde estoy. A veces en la familia también nos viene esa tentación, ¿no? ¿Cómo quisiera que esta persona no esté? Y a veces hacemos muchas cosas, como hacen también estas personas, ¿no? Inclusive el chisme, el comentario. El decir a veces cosas que no son la verdad. Las mentiras, las intrigas. También es una forma de matar a las personas. Y todo lo que hacen estos enemigos de Jesús, también nosotros hoy lo actualizamos con nuestro proceder. Tengamos cuidado para no repetir esta historia en medio de nuestros hermanos. Esa es como una primera insinuación, ¿no? Y una llamada que nos hace el Evangelio. Segundo, Jesús va a morir por la unidad del pueblo que está disperso, que está dividido era necesario, como dice el sacerdote Caifás, que un solo hombre muera por la nación y no que la nación sea destruida por un hombre. Estaba profetizando la entrega, la muerte de Jesús. Igual, hoy más que nunca estamos llamados a seguir trabajando por la fraternidad universal. El Papa Francisco en estos últimos tiempos nos ha estado llamando continuamente a la humanidad para que vivamos la fraternidad y lo que él llama también la amistad social. que evitemos de esas luchas internas entre nosotros, las peleas, las rupturas, el poner esos muros que nos separan entre unos y otros, como a veces decimos, estamos medio, como los perros y gatos, ¿no? Siempre enfrentados, siempre en esa lucha, ¿no? Nosotros somos seres humanos que tenemos una razón, una voluntad y también somos hijos de Dios, que esto es lo más grande, ¿no? Tenemos un solo padre, somos una gran familia y por ello Jesús vino a unir a estos pueblos que estaban separados a esta humanidad que ha estado dividida, ¿no? Con su muerte nos ha vuelto a unir. Y tercero, Jesús se va al desierto después de todo, ¿no? Es decir, Jesús no quiere ser el protagonista, tiene que desaparecer y Él desaparece en muchos momentos de su vida, no esté en la primera fila, no le gusta llamar la atención que también aprendamos nosotros a desaparecer. Es muy bueno porque es un signo también de humildad, lo otro es soberbia, orgullo, búsqueda de prestigio, de aplausos. Jesús no, se va al desierto, ¿no? Para estar de una forma escondida hasta que se cumpla el proyecto de Dios, ¿no? Vamos a pedir al Señor para que estos tres aspectos que podemos sacar de la palabra y otros más si lo volvemos a leer, ¿no? Nos ayuden cada día para ser mejores, para que le busquemos a Jesús no para eliminarlo ni eliminar a los demás, sino para generar vida, para generar amor, para que siempre seamos trabajadores de la fraternidad y la unidad y que también aprendamos a desaparecer, que seamos más humildes como el Señor, que así sean. Amén. Amén.